¡Azúbale! La huasteca está de luto, se murió su guapalguerón Ya no se oye aquel falsete en el alma del troperón Rogaciano se llamaba, rogaciano el guapalguerón Lleran sones de la sierra, las canciones del troperón La Azucena y la Cecilia lloran, lloran sin consuelo Malagueña, Salerosa y ese fue su pregonero ¡Azúbale! 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 El genial ya está a su punto Ya comienza la ponienda Y el trapiche está de duelo Y se aspira en cada vuelta Con los verdes cafetales Más allá de aquel potrero Alguien dice que de noche Se aparece guapalguero La Azucena y la Cecilia Lloran, lloran sin consuelo Palagueña salerosa Y ese fue Su pregonero La Azucena y la Cecilia La Azucena y la Cecilia